Procedimiento Tribunal Supremo de Justicia admitió ante juicio de mérito contra la fiscal Luisa Ortega Díaz Respuesta Fiscal Luisa Ortega Díaz asegura que TSJ atenta contra el Estado de Derecho de la República Cambios en el alto mando Presidente Nicolás Maduro anunció nuevas designaciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Respaldo Institucional Trabajadores del Ministerio Público expresaron su apoyo a las acciones emprendidas por la Fiscal General de la República Asamblea General Canciller Delcy Rodríguez exigió en la OEA respeto a la soberanía de Venezuela Suspendidas encomiendas Empresa DHL canceló sus operaciones en Venezuela Ataque terrorista Hombre fue neutralizado al intentar inmolarse en el metro de Bruselas Nueva colección diseñador venezolano Ángel Sánchez conquistó las pasarelas de Europa Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Información justa y balanceada Saludos amigos sean bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Benevisión Ya estamos preparados todo el equipo para llevarles las notas más destacadas de esta jornada informativa Por supuesto saludamos en nombre de todo Noticiero Benevisión Ángel López y Carolina Zulbarán Comenzamos de inmediato El Tribunal Supremo de Justicia admitió la solicitud de antejuicio de mérito contra la Fiscal General de la República Luis Ortega Díaz La sala plena del máximo tribunal del país presidida por el magistrado Michael Moreno Admitió la solicitud interpuesta por el diputado a la Asamblea Nacional Pedro Carreño Contra la titular del Ministerio Público por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo La decisión fue tomada de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano Y el número 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Se acordó convocar a una audiencia pública Así como notificar a Luis Ortega Díaz, Pedro Carreño Y a los integrantes del Consejo Moral Republicano A los fines de que comparezcan ante la sala plena del alto juzgado La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz Calificó como un golpe a la constitucionalidad La decisión del Tribunal Supremo de Justicia en su contra Dijo que las instituciones no deben existir para amenazar Para Ortega Díaz es clara la parcialidad de algunos de los magistrados Y aseguró que debieron inhibirse Se produce una nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia A los ciudadanos, las instituciones tienen que ser No poseen las credenciales para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Hay unos requisitos que exige la Constitución y la ley para ser magistrados Sin embargo, algunos de estos no tienen estos requisitos Entonces resulta grotesco, de verdad Esta decisión habría que ver el contenido completo Porque es una parcialidad que tienen los magistrados Algunos magistrados o los magistrados y magistradas Una parcialidad sospechosa Ortega Díaz lamentó la muerte del adolescente de 17 años Durante una manifestación en Altamira Ahí están detenidos tres guardias nacionales El sargento primero, Raymond Avila León El sargento segundo, Johan Rojas Díaz Y el sargento segundo, Jesús Alberto Baez Rojas Hay tres funcionarios privados de libertad Nosotros ayer, la unidad criminalística del Ministerio Público Practicó la autoxia Y nosotros ya hemos recogido suficientes elementos Señaló que el Ministerio Público registra 74 personas fallecidas En protestas, 1.413 lesionados De los cuales 1.138 son civiles Y 275 efectivos de cuerpos de seguridad Existen 23 órdenes de captura Que no se han materializado Por la muerte de manifestantes en protestas El presidente de la República, Nicolás Maduro Adelantó cambios en el alto mando militar Aunque ratificó al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López Uno de los cambios es el del comandante de la Guardia Nacional El mayor general Sergio Rivero Marcano Quien sustituye al general Benavides Torres He decidido ratificar al general en jefe Vladimir Padrino López Como ministro del Poder Popular para la Defensa Hombre leal Hombre moral Quien ha estado al frente en estas horas complejas y difíciles de la patria De la Guardia Nacional Bolivariana Se trata del mayor general Benavides Torres Y para él pido un aplauso para toda la Guardia Nacional Bolivariana Gracias por siempre Gracias por siempre Gracias eterna En los próximos días irá A nuevas responsabilidades Y en los próximos meses irá A nuevas batallas de nuestra patria Y he decidido designar Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana A un oficial patriota Revolucionario El mayor general Sergio Rivero Marcano Nuevo comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana El secretario además designó al mayor general Juan García Tauzán Como ministro de Transporte Y al almirante Orlando Maneiro Como ministro de Pesca y Acuicultura Nombró al almirante Regimigio Ceballos Como comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada El presidente también designó al mayor general José Ornelas Ferreira Como jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Al mayor general Jesús Suárez Chourio Como comandante general del Ejército Al almirante Edlis Herrera Balsa Como comandante general de la Armada Al mayor general Iván del Hidalgo Terán Como comandante general de la Aviación Militar Y al mayor general Carlos Leal Tellería Como comandante general de la Milicia De igual forma El mandatario nacional anunció la activación Del plan de empleo denominado Chamba Juvenil Que espera generar 200.000 puestos de trabajo Vinculados a la actividad laboral educativa Entre los meses de junio y julio Vas a ser convocado joven Para iniciar tu capacitación para el trabajo Y tu formación integral De manera inmediata Se incorporarán Después de pasar el curso de capacitación Inserción Inserción Formación integral Irán al cuarto paso Del plan Que es la inserción laboral Productiva y educativa Directa En el centro de trabajo En otro tema El presidente de la República Indicó que la tormenta tropical Albrecht Seguirá afectando las costas del país E informó Que el ejecutivo Atenderá las viviendas Que resulten perjudicadas Por el fenómeno natural La mesa de la Unidad Democrática Convocó a accionar Los artículos 333 y 350 De la Constitución En defensa de la soberanía Oliver Rodríguez Nos ofrece más detalles Para Julio Borges El presidente de la Asamblea Nacional El objetivo de asumir estos artículos Se enfoca en el restablecimiento De la Constitución Destacó la necesidad De organizar una protesta Nacional permanente Así como llamar a elecciones libres Asumimos el artículo 333 De nuestra Carta Magna Que nos obliga A restituir El orden constitucional Y como consecuencia de ello Se impone a toda la sociedad El desconocimiento De la convocatoria Del fraude constituyente Así como el nombramiento De nuevos poderes públicos Y el llamado a elecciones libres Para un nuevo gobierno El actual régimen Se ha puesto Al margen de la Constitución Y en consecuencia Su autoridad Y decisiones Son inconstitucionales Y no pueden ser reconocidas Ni obedecidas por nadie De acuerdo al artículo 350 De la Constitución La autoridad del legislativo Aseguró que las acciones Impulsadas por la oposición Son respaldadas Por la comunidad internacional Así como también Por organismos nacionales Que antes no acompañaban La lucha Rechazó que ahora Se les señale Sean objeto de críticas Y desde el gobierno Se busque desmantelar Su institucionalidad Como la Fiscalía General De la República Que ha denunciado La ruptura Del hilo constitucional La violación De los derechos humanos Y el fraude Constituyente Razón por la cual La titular De esta institución Está siendo Hoy mismo Asediada Y le mandamos acá Un mensaje De apoyo total Del pueblo venezolano Y de la unidad democrática En este documento Que dio a conocer La coalición opositora La opinión pública También hacen un llamado A todas las comunidades A organizarse Para no permitir El uso de escuelas Como centros electorales Para la Asamblea Nacional Constituyente Oliver Rodríguez Noticiero Buenavision Este martes Inició en Cancún México La 47ª Asamblea General De la OEA La situación de Venezuela Fue el tema principal De la jornada En la audiencia El canciller de Perú Ricardo Luna Señaló que su gobierno Reitera el rechazo A la Asamblea Nacional Constituyente Para el diplomático El mecanismo Crearía un poder paralelo Ante estas declaraciones La ministra de Relaciones Exteriores Delcy Rodríguez Exigió respeto Para Venezuela En la constitución De la República de Venezuela No es Perú Ni nadie Para venir a dar instrucciones Al poder público nacional En Venezuela Y a un país soberano E independiente Exijo respeto Y que se entienda Que este tipo de posiciones Lo que alienta Es a esa oposición Violenta Cobarde Que dice ser mayoría electoral En Venezuela Pero que se niega a participar En un proceso democrático Otros cancilleres También se pronunciaron Sobre la crisis En el país El representante De Costa Rica Manuel González Dijo Que el encuentro Debe servir Para promover El diálogo Rodríguez respondió Dirigirse más bien Al país Hegemón De esta región Causante De la principal Desigualdad Y hambre No en esta región En el planeta entero De la violencia De muerte De sufrimiento Y de todos los problemas Que tiene Pero eso jamás Lo va a hacer Porque usted está leyendo Un guión Y por eso goza De analfabetismo político Sobre la realidad Venezolana Por su parte El subsecretario De Estado Norteamericano John Sullivan Pidió a los países Miembros Crear un grupo de contacto Para mediar En la situación De Venezuela La canciller Delsi Rodríguez Afirmó que los Estados Unidos Pretende la intervención De nuestra nación Este lunes Una reunión de cancilleres Quedó suspendida Por falta de consenso Sobre una resolución Para Venezuela El secretario general De la OEA Luis Almagro Rechazó la sentencia Del Tribunal Supremo De Justicia De abrir Un antejuicio De mérito Contra la fiscal general De la República Luisa Ortega Díaz A través de Twitter Almagro calificó Como una farsa El fallo Del máximo Organismo judicial Expresó Que la decisión Es otra flagrante Ilegalidad Cometida en Venezuela Jorge Reaza Ministro de Desarrollo Minero Ecológico Y Miguel Pérez Abad Presidente del Banco Bicentenario Entregaron 7 mil millones De bolívares Para financiar Proyectos de mineros Artesanales Liz Flores Tiene este reporte Los proyectos de desarrollo Minero Incluyen el procesamiento De arenas auríferas Sin utilización De mercurio Esto según el ministro Jorge Arreaza Gracias a la organización De los mineros Y mineras Del Callao Para que puedan entonces Comenzar A construir Su planta De la exiliación Y dejen atrás El procesamiento De las arenas auríferas Con mercurio Todo el oro Que se va a generar En estas plantas Que son de distintas capacidades Y a medida que Vamos invirtiendo Este financiamiento Va aumentando la capacidad Van a ir para las arcas De la república Las vamos a comprar A través del Banco Central De Venezuela A través del BANDES Y se van a traducir En proyectos productivos En educación En salud En vialidad En alimentación En vivienda En las misiones Y grandes misiones sociales El Arco Minero De Lorinoco Es una gran oportunidad Miguel Pérez Abad Presidente del Banco Bicentenario Informó que a través De los planes De financiamiento Esperan ampliar Las capacidades productivas De los pequeños mineros A su vez nos permitan Diversificar la economía O sea Ayudar a la renta petrolera A través de la minería Que es fundamental En el esquema De búsqueda De nuevos sistemas De captación De divisas Para la república Que finalmente Se han traducido En bienestar social Para los venezolanos Y las venezolanas Nosotros vamos a trabajar No solamente Como lo decía El ministro Reaza Lo que tenga que ver Con el financiamiento De nuevas capacidades Industriales En el ámbito De la minería Sino proyectos Socioproductivos Que permitan Mejorar Las capacidades De otros sectores De la economía Y la integración Armónica De todo lo que es El arco minero Estamos pasando Del método De mercurio Hacia noración Otra Que le vamos A rimar El resultado Mejor dicho El oro Al estado venezolano Así entrarían Más divisas Para la población Venezolana Como también El mejoramiento De esta planta Le trae Mejor beneficio A los mineros Que antes tenían Una recuperación De un 30% Y ahora van a llegar A un 85% De recuperación La población minera Se va a ver Y decir Que nuestros esfuerzos Nuestro trabajo Va a ser visto Pues en obras sociales Para desarrollo De nuestra nación Apalancar nuestra economía Y bueno Ya que ese oro También nos siga Siendo llevado Pues por otros países A otros sitios Enriqueciendo otras naciones Explicó el ministro Jorge Reaza Que aparte de desarrollar La minería El gobierno venezolano Tiene un banco De proyectos En el área De ganadería Panadería Y producción agrícola Con la finalidad De mejorar La calidad de vida De los mineros Y mineras Y garantizarle El abastecimiento De productos básicos A precios justos Liz Flores Noticiero Benevisión Familiares del adolescente Quien murió este lunes Por un disparo En el tórax Durante una manifestación En Altamira Acudieron a la morgue De Bellomonte Para retirar el cuerpo Diana Martínez Estuvo allí Y nos informa El adolescente Llegó a Caracas A las 3 de la madrugada De lunes Desde Maracay Para participar En una manifestación Pese a que se encontraba Recuperándose De una herida En el brazo Producto de una protesta Anterior El joven Estudiaba tercer semestre De publicidad Y mercadeo Familiares esperan Se realicen Las investigaciones Para esclarecer El caso Lo único que esperamos Es que bueno El pronunciamiento De la fiscalía Y que se hagan Los procedimientos Para que la muerte De mi hijo No quede impune La madre de Urbina Sufre de cáncer De faringe Familiares aseguran Que se encuentra En delicado estado De salud Tras conocer La muerte de su hijo Bastante delicado Es una persona Enferma de cáncer Y de verdad Que es bastante delicada Porque está bien mal Familiares de Fabián Urbina Resaltaron la necesidad De que se haga justicia No solo en el caso Del adolescente Sino en los más De 70 fallecidos Durante 80 días De protesta Señalaron que Los actos fúnebres Comenzarán Este mismo martes En la funeraria Valles de Maracay Estado Aragua Diana Martínez Noticiero Benevisión Jesús Suarías Candidato a la Asamblea Nacional Constituyente Aseguró que el gobierno Nacional Reconoce que existen Casos de excesos Policiales individuales Que son castigados Con el peso de la ley Diana Vázquez Tiene esta información Faría responsabilizó A dirigentes de oposición De generar hechos violentos En el estado Miranda Lugar donde falleció Un menor de edad En el distribuidor Altamira Hay que resaltar Que el primer Pronunciamiento Que se hizo En función de la búsqueda De un responsable Para eso Fue el del ministro Interior de Justicia El general Reverón De tal manera Que eso Habla por sí solo La demostración Que está dando Este gobierno De respeto De los derechos Humanos Cualquier exceso De carácter individual Cualquier exceso No se puede Imputar A un órgano Como la Guardia Nacional Bolivariana O la Policía Nacional Bolivariana Que han hecho Un extraordinario Esfuerzo Para garantizar La estabilidad Y la paz De este país Sin ello Estuvimos nosotros Actualmente en guerra El dirigente Del PSUV Destacó Que la falta De consenso Para aprobar Un documento En contra de Venezuela En la reunión De la OEA En México Fue un intento Fallido De desestabilizar Al país Jesús Faría Candidato A la Asamblea Nacional Constituyente Ofreció las declaraciones Durante la inauguración De una nueva ruta De transporte De Metrobús Que beneficiará A más de 22 mil Estudiantes De La Vega Diana Vázquez Noticiero Benevisión 77 viviendas Afectadas Y al menos 15 personas Resultaron damnificadas En el estado Nueva Esparta Durante el paso De la tormenta Tropical Bred Hasta ahora El fenómeno Meteorológico Solo ha ocasionado Daños materiales En esa entidad El fenómeno Natural Perjudicó A 11 niños Y 4 adultos Tras colapsar Sus casas En el municipio Arismendi Según reportes De la SODI 5 embarcaciones Rompieron cabo Y chocaron Contra el castillo San Carlos De Borromeo Producto Del fuerte oleaje En las costas De Pampatar Más de 20 embarcaciones Quedaron inutilizables Autoridades anunciaron Que hasta el momento Se mantendrá suspendido El zarpe En las marinas Mientras no se reduzca El fuerte oleaje En las costas insulares También informaron Que en los municipios Antolín del Campo Y Mariño Se registraron Caídas de árboles Techos Y deslizamientos De tierra Por su parte El gobernador De la entidad Carlos Mata Figueroa Aseguró Que Protección Civil Y CorpoELEC Trabajan En la restitución De los postes De luz Afectados Debido a que Más del 90% Del suministro eléctrico De la isla Estuvo interrumpido Desde horas De la madrugada De igual forma Las actividades Comerciales Y académicas Fueron suspendidas A fin de evitar Mayores afectaciones También en el estado Sucre Más de 100 viviendas Se han visto afectadas Por el paso De la tormenta Brett Según informó El gobernador De la entidad Edwin Rojas El gobernador Destacó Que los municipios Con mayor afectación Son Cajigal Y Libertador Siendo en Cajigal Donde debieron Desalojar Más de 100 viviendas Por el crecimiento De la quebrada Del río Cumaná Mientras que en Libertador Sufrieron daños En sistemas De acueducto rural Que Ha pasado En horas De la madrugada Al paso Por todo lo que es La zona De Paria Comenzando Por el municipio Valdés La zona De Guiria Donde afortunadamente No tenemos Ningún Percance Importante Que lamentar El municipio Cajigal Cajigal La zona De Yaguaraparo Donde ha sido El municipio Más impactado Hasta el momento Rojas También informó Que las clases Se mantendrán Suspendidas Durante las próximas 24 horas En la zona De Paria Al igual que En el zarpe De embarcaciones En el estado Anzuategui El director De gestión De riesgo Y desastres Ubaldo Márquez Informó Que más De 500 Funcionarios De protección Civil Se encuentran Desplegados Y en alerta Por el paso De la tormenta Abret Por las costas De la entidad Oriental Dina Martínez Nos amplía La autoridad Del sistema Integrado De gestión Y riesgo En el estado Señaló Que hay 249 Zonas De riesgo En la entidad 227 Corren Riesgo De inundación Y 22 Zonas Por deslizamiento Destacando Que las comunidades Más vulnerables Se encuentran En los municipios De la zona Oeste Como Guanipe Capistrano Y en la zona Norte Como Urbaneja Nosotros Estamos Ya desplegados En la zona De riesgo Tanto de Barcelona Específicamente En los sectores Santo Domingo El esfuerzo En lechería El casco central El pronóstico Que tiene Son fuertes Precipitaciones En la zona Y El riesgo Que afrontamos Es por inundación Asimismo Sánchez Reiteró Que se encuentran Prohibidos Los arpes De embarcaciones De pequeñas Y menores En las costas Así como Fue suspendido También Las operaciones Aéreas En el aeropuerto Internacional José Antonio Anzuategui Hasta que pase La inestabilidad Atmosférica Por la tormenta Bred Mantenemos Un monitoreo Constante De todo El eje Costero De la zona Metropolitana Y la zona Oeste Del estado Anzuategui Hasta ahora No hemos manejado Ninguna eventualidad Cero afectaciones Producto de las lluvias Leves que han caído En la zona Motivado al paso De la tormenta De la tormenta Bred En el estado Finalmente Los funcionarios De protección Civil Se mantendrán En alerta En las zonas De riesgo Y en las zonas Vulnerables A inundaciones Por el paso A la tormenta Bred Por las costas Orientales Desde el estado Anzuategui Nina Martínez Noticiero Benevisión Trabajadores Del ministerio Público En varios estados Del país Acudieron A las sedes Regionales Del organismo En respaldo A las acciones De la fiscal General De la república Luisa Ortega Díaz Empleados De la fiscalía En Lara Bolívar Nueva Esparta Mérida Tachila Yaracuy Y Zulia Rechazaron La convocatoria De la asamblea Nacional Constituyente Por su parte En Caracas Ortega Díaz Agradeció El apoyo De los trabajadores Aseguró Que su única Intención Es hacer Respetar La carta magna El ministro De comunas Aristóbulo Isturis Aseguró Que el único Diálogo Posible Es con el pueblo A través De la constituyente Euclides Sotillo Con la información Isturis Asegura Que la oposición Abandonó La vía política Para dirimir Las diferencias Por eso Insiste Que la propuesta Presidencial De la constituyente Es el camino Según él Para salir De la crisis Que atraviesa El país Es necesario Acudir A una instancia De diálogo Superior Que permita Alcanzar La paz Y ese diálogo Superior Es con el pueblo Tal como lo establece La constitución Bolivariana En el artículo 347 Es la posibilidad De que el pueblo Siendo depositario Del poder originario Constituyente Defina Se ha convocado El pueblo Para que defina ¿Verdad? El dilema En el que se encuentra El país O es la paz O es la guerra Las declaraciones Las ofreció El ministro Isturis Durante un foro Sobre la constituyente Con los trabajadores Del Fondo Agrario Nacional Aristóbal Isturis También condenó El asesinato De un menor De 17 años Durante una marcha Opositora Aquí en Caracas Exigió Que al responsable De este crimen Se le aplique Todo el peso De la ley En la avenida Universidad Euclides Sotillo Noticiero Venevisión La empresa DHL Informó Que suspenderá Sus operaciones De transporte aéreo Hacia Venezuela La compañía Explicó Que la medida Obedece A una auditoría Del CENIAT Esperan Que la situación Se resuelva A la brevedad Posible Piden a los usuarios Que ante cualquier duda Se comuniquen Con la empresa William Contreras La superintendente De Precios Justos Señaló Que las protestas Convocadas Por la oposición Han obstaculizado El proceso De distribución De bienes esenciales Para la población Y otra de las acciones Que ellos han tomado Precisamente Es tratar de impedir Que nosotros Apliquemos Las medidas necesarias A fin de garantizar La protección Del pueblo Ya en ese sentido Con el reforzamiento De los comités locales De abastecimiento Y producción Las medidas Que subieron Tiempo No me corresponde A mí Anunciarlas En este momento Se empezarán A tomar Los cambios En las diferentes Situaciones Que hay Tanto a la disposición De bienes esenciales Como en el comportamiento De los precios Hay que recordar Que la especulación El acaparamiento El boycott Son delitos Tipificados Por la ley orgánica De precios justos Y en esos casos Se remite al ministerio Público Para que se sustancie El procedimiento Desde el punto de vista Penal Según el centro Según el centro De documentación Y análisis social De la federación Venezolana De maestros La canasta Alimentaria Familiar Para el mes De mayo Se ubicó En 990.918 Bolívares Un incremento De 123.146 Bolívares Con respecto Al mes De abril Durante su informe Mensual Sendas aseguró Que se requieren 15 salarios Mínimos Equivalentes A 65.000 Bolívares Para poder Adquirir La canasta Básica Para una familia De 5 personas El centro De análisis Social También sostuvo Que todos Los rubros De la canasta Alimentaria Aumentaron De precio Mientras Que 17 Productos Presentaron Escasez La fiscalía De Bélgica Investiga La explosión En una estación De trenes De Bruselas Las autoridades Calificaron El hecho Como un acto Terrorista Las autoridades Belgas Confirmaron Que el presunto Autor Del ataque Murió De acuerdo A testigos El sospechoso Portaba Un cinturón De explosivos Y quienes Lo presenciaron Escucharon El grito Alá es grande La policía Aún desconoce La identidad Del agresor La terminal Fue evacuada Cuando los bomberos Reportaron En el siniestro Según fuentes Policiales El suceso No dejó Víctimas Bien Vamos a la primera Pausa Aquí en Noticiero Benevisión Pero los invitamos Para que nos acompañen Más adelante Con más información Quédense con nosotros Venezuela Opina Venezuela Vivimos Ampliamente Profundamente Una democracia Participativa Y protagónica Y para el tema Constituyente Pues este es un tema Fundamental Vital Para el debate En estos tiempos De agitación social Y dada la persistencia Del liderazgo Político De la derecha Venezolana En tomar Atajos O vías Inconstitucionales Perdón Para consolidar Objetivos políticos El tema De los derechos Humanos Se pone Sobre Manifiesto Toda vez Que hemos visto En Venezuela Cosas Que jamás Imaginamos Los venezolanos Que íbamos a ver Hemos visto Que incitados Por esa política Del odio Y de la destrucción Ciudadanos Han Tomado En su mano Acciones Que Desdicen De la condición Humana Esta Venezuela De todos Tenemos que construirla Entre todos Y es Una La constitución Es donde nos encontramos Todos los venezolanos Es el pacto social Del país Aquí es imposible Que nosotros Pretendamos Solamente por decreto Eliminar A una parte del país Que además Es la gran mayoría Nosotros hoy Estamos luchando Simplemente Por la restitución De la De la constitución De la república Bolivariana Porque entendemos Que allí Es donde nos podemos Encontrar Todos los venezolanos Muy lejos De lo que es Que un solo sector Secuestra las leyes De Venezuela Y que pretenda A través de allí Imponernos a nosotros Un modelo económico Político Social Donde la crisis Se exacerba Y tenernos A todos los venezolanos Viviendo allí Venezuela opina La señora Nelly Rodríguez De 75 años Requiere con carácter De urgencia El siguiente medicamento Inmunoglobulina De 150 gramos Quienes puedan colaborar Por favor Comunicarse Al número telefónico 204 24 135 44 11 Las colaboraciones Son gratuitas No acepte realizar Pago alguno Un aporte más De noticiero Venevisión Por Venezuela Noticiero Venevisión Información justa Y balanceada De vuelta Con más información La diputada De la asamblea Nacional Por la mesa De la unidad Democrática Milagros Paz Rechazó la convocatoria A la asamblea Nacional Constituyente La parlamentaria Señaló que debe Ser sometida A un referéndum Consultivo Todos los venezolanos Tenemos el derecho A elegir Mediante un referéndum Consultivo Si queremos o no Que nos cambien La constitución De nuestro país Y hasta la fecha Lo que sabemos De ese consejo Nacional electoral De esos magistramos Del tribunal Supremo de justicia Es que los venezolanos Ninguno Tenemos la posibilidad De hacerlo ¿Por qué? Porque el presidente De la república Se ha empeñado En escoger De manera sectorial Quienes son los que votan Para elegir Un número importante De constituyentistas Que van a cambiar Las reglas del juego Paz afirmó Paz afirmó Que la constituyente No va a solucionar Los problemas De los venezolanos Además denunció Que los ciudadanos Pasan los días En colas Para abastecerse Luego de esa Asamblea Nacional Constituyente Aquí le dicen A los venezolanos Un grupito Que la haya escogido Nosotros entonces Vamos a cambiar El régimen presidencial Para 20 años Con reelección Indefinida Y lo que más Nos preocupa De eso Es que eso No soluciona Los problemas De los venezolanos Y que no vemos Que hay un gobierno Responsable Que diga O presente Esta es la solución A los tantos momentos De infelicidad Que hoy Vivimos los venezolanos Pasamos los días En colas Para el pan En colas Para comida En colas Para el gas Además informó Que el Estado Sucre Ha venido retrocediendo En materia de Vialidad Y servicios públicos Para Mervyn Maldonado Dirigente del PCV Y candidato A la constituyente La opción Para acabar Con la violencia Que existe actualmente En nuestro país Es la Asamblea Nacional Constituyente Una Asamblea Nacional Constituyente Para ganar la paz Para que hablemos Entre todos los venezolanos Ante la negativa Del diálogo De la cúpula De la MUT Bueno El diálogo Con todos los venezolanos Por eso El primer elemento Es ganar la paz El segundo Además Es que nosotros Tenemos muchísimas cosas Que hemos venido Obteniendo en revolución Es decir Logros Que ya deben Trascender De logros Y convertirse En derechos A juicio De Maldonado Los cuerpos de seguridad Del Estado Han actuado Apegados A las leyes Para garantizar El orden público En el país La Policía Nacional Bolivariana La Guardia Nacional Bolivariana En su conjunto Ha desplegado Todo El dispositivo Necesario Para garantizar El orden público Resalto Salvo algún Hecho aislado En los cuales De manera inmediata El Estado venezolano El gobierno bolivariano Aplica acciones Bueno El comportamiento Ha sido para controlar A los violentos Calificó como Una victoria Para la diplomacia Bolivariana De paz La no aprobación De las dos resoluciones Sobre la situación De Venezuela En la Asamblea General De la OEA Celebrada En México Este lunes La UNICEF Manifestó Su preocupación Por el impacto De las protestas En Venezuela Tienen sobre los niños Niñas y adolescentes En un comunicado El organismo internacional Pide que se garantice La protección De los menores Y así Como respecto A los derechos humanos En las acciones De los cuerpos De seguridad Contra manifestantes El texto Agrega que Ocho adolescentes Entre 14 y 17 años Han perdido la vida De manera violenta En las protestas La ministra De la mujer E igualdad de género Blanca Caut Acudió este martes A la sede Del ministerio público Para exigirle Al organismo Que prohíba El uso O la asistencia De niños y adolescentes En las protestas Opositoras Y ordene La detención De los asesinos De Orlando Figuera Quien fue apuñalado Y quemado vivo En Altamira De Caut Consideró Que el ministerio público No está haciendo justicia Sino que se ha convertido En un espacio Para la impunidad Nosotros Vamos a entregar Documentos Ante el poder Moral Que está En la defensoría Del pueblo Pero En este tribunal Ante este ministerio Público Venimos a reclamar Justicia Venimos a exigir Que deje De parcializarse Que deje De ser instrumento De la derecha Que deje De ser instrumento Del odio La ministra De la mujer De igualdad de género Dijo que 80% Del país Condena la violencia En Zulia El sector panadero Se declara En emergencia Ante la falta De harina de trigo Para la elaboración Del pan José Leonardo Nava Nos dice Que el 80% De las panaderías No cuentan Con materia prima Los panaderos Manifestaron Su descontento En las calles Debido a la falta De inventarios De harina de trigo Aseguran que deben Comprar el producto Importado Para poder mantener Sus negocios abiertos Y que muchos De los casos Han tenido que despedir El personal Ante la crisis Que atraviesan La harina nacional Cuesta 14.000 bolívares Y el saco colombiano Cuesta 300.000 bolívares Imagínate tú El margen De la estructura De costo La magia Que hay que hacer En la estructura De costo Para poder solventar Y mantener Un negocio Como este Destacaron Que no solo El retraso En la importación Del cereal Que es aprobado Y supervisado Por el ejecutivo Regional Los afecta Sino también Algunas irregularidades Que según denuncian Existen durante La cadena De distribución Porque vemos Que es una Constante corrupción Porque esa harina Se va al desvío Esa harina Solamente le despachan Es a quien Pague por fuera Eso es el problema De esta raíz De la raíz De la raíz del problema Pues en este caso Porque si vemos Que llegan tantos buques Con harina de trigo ¿Dónde se va esa harina? Los panaderos aseguran Que ante la falta De materia prima Incluso han tenido Que restringir La venta de pan Tipo francés A 10 unidades Por persona Señalan que A la crisis Se le suma La falta De otros ingredientes Como la margarina Y la levadura En Maracaibo José Leonardo Nava Noticiero Benevisión El gobernador Del estado huárico Ramón Rodríguez Chacín Aseguró Que la constituyente Es la vía Para legitimar Los poderes del pueblo El mandatario regional Aseguró Que la propuesta Del presidente Nicolás Maduro Es respaldada Por los huariqueños Expresó Que el gobierno regional Se encuentra desplegado Por la entidad A fin de dar a conocer La constituyente Indicó además Que invitarán A la población A que participe En este proceso Y destacó Que para el periodo De la campaña Autorizado por el Consejo Nacional Electoral Los candidatos Que darán a conocer Sus propuestas Se extenderán A lo largo De todo huárico Representantes De la mesa De la unidad democrática En Bolívar Rechazan Las recientes acciones Del poder judicial De esa entidad Contra 32 jóvenes Universitarios Que han sido privados De libertad Por protestar En defensa De la constitución Mayarlín Carvalho Nos informa Para el coordinador Ejecutivo De la mesa De la unidad democrática En Bolívar Diputado José Ricardo Salazar Estas acciones Son detenciones Arbitrarias Que atentan Contra los derechos De los ciudadanos Han sido enviados A un sitio Que son las colonias Móviles del Dorado En el estado Bolívar Que es un sitio De reclusión Para ya ciudadanos Que estén Con sentencias firmes Por parte De los tribunales Venezolanos Esto es Un mecanismo Más de atropello Desde la MUD Del estado Bolívar Nosotros rechazamos Totalmente Esta situación Y exigimos De manera fundamental La libertad De esos 32 jóvenes Por su parte El diputado Rachid Yazbek Hizo un llamado A los países Pertenecientes A la organización De estados americanos A intervenir En la crisis Política De Venezuela Hoy Nosotros Los venezolanos Que estamos pidiendo Un apoyo Para que haya un cambio Un cambio Que se paralice A esa constituyente Ese es el apoyo Que le pedimos Al mundo Los dirigentes Opositores De esta región Señalaron Que seguirán Impulsando La lucha pacífica De los venezolanos De la mano Con los comités De rescate De la democracia Desde el estado Bolívar Mayer En Carvalho Noticiero Benevisión Camilo Torres Viceministro De Tecnología E Información Y Comunicación Aseguro Que los expertos Venezolanos En el área De informática Harán sus soportes Para impulsar La producción En las industrias A través de los 15 motores De la economía Una mirada Mucho más endógena Mucho más nacional Sobre el desarrollo De soluciones Para la industria Para la industria En sus diversas ramas Lo que buscamos Con esto Es potenciar La industria endógena De tecnología Pero que sea aplicada Directamente Sobre las necesidades Industriales Que tienen Los diferentes sectores Ha sido un éxito Además La convocatoria Con una participación Bien nutrida De los diferentes sectores Este martes Realizaron el lanzamiento Hackathon Por la paz Encuentro Que reúne A los tecnólogos De todo el país Para buscar soluciones A las industrias Venezolanas Es nueva La economía productiva Requiere Fundamentalmente De unas bases Sólidas Sustentables De una tecnología Que sea capaz De generar Independencia No va a ser posible Una nueva economía productiva Si nosotros no Consolidamos Esas bases De independencia Tecnológica En materia de sucesos Manuel Antonio Abreure Hernández De 54 años Ex sargento De la Guardia Nacional Bolivariana Jubilado Hace 6 años Fue asesinado En su negocio Tras resistirse A un robo En el barrio El Papelón De la vereda 87 De Coche Cuatro antisociales Le sometieron Le sometieron a Abreu En su bodega Y le dispararon En el cuello Y la cabeza Tras resistirse Al robo De su teléfono celular Bombona de gas Y efectivo De las ventas En otros hechos Gilbert José Pereira Suárez De 23 años Fue asesinado De un disparo En el corazón Por dos antisociales Que robaron Sus pertenencias Papeles Y una moto Que acababa De adquirir En antímano Tras el crimen Efectivos de la guardia Lo trasladaron Al hospital Pérez Carreño Donde falleció A los pocos minutos De ser ingresado Pereira Vivía en el barrio Germán Rodríguez De antímano Y se desempeñaba Como mecánico Independiente Según versión policial Reynaldo Herrera Sobrino De la diseñadora Venezolana Carolina Herrera Fue asesinado Por haber presenciado El momento En el que unos sicarios Raptaban A su socio Fabrizio Mendoza A quien también Dieron muerte El pasado 11 de mayo Einer Giuliani Director de seguridad Ciudadana Del municipio De Latillo Aseguró Que todos los responsables Ya han sido identificados Dentro de la investigación Realizada por la comisión Antiextorsión Y secuestro Del 6 CPC Se determinó Que quien contrató El servicio De sicariato Era un conocido De la familia Herrera Y Mendoza Sicariato Una persona Que vive fuera Del país Contactó Los servicios De otra persona Que los conocía Residente de los teques Que esta persona Se encuentra ya Aprendida Por el 6 CPC Este ciudadano Después de recibir Una cantidad De dólares Contrata el servicio De cuatro sujetos Para que Realicen El sicariato De estas Seis personas Que cometieron El delito Dos intelectuales Y cuatro materiales Tres se encuentran Ya privadas De libertad A la orden De los tribunales Por la investigación Que realizó El 6 CPC Giuliani Señaló además Que 145 delitos Se han perpetrado En el municipio De Latillo En lo que va De año 2017 24% menos Con respecto Al primer semestre El año 2016 De donación Desde el punto De vista Controlado Y unos panfletos Que estaban allí Colocados En los cuales Nosotros De una manera Directa Lo podemos Relacionar Este hecho En particular Con la visita Reciente Al estado Táchira Del dirigente De oposición Henry Ramos Ayud El 6 CPC Adelanta Las investigaciones Correspondientes Ya en los demás Elementos Bueno no podemos Dar mayores detalles Por cuanto entran En el tema De la investigación Y que bueno Esperemos que En las próximas horas Vamos a conocer Quien es el responsable Del cometimiento De este hecho También el coronel Cabeza Ibarra Informó que En el último mes Once bandas Delictivas Fueron desmanteladas En Táchira Con un total De 224 personas Detenidas Y 17 homicidios Registrados Vamos a la pausa Regreso En Guatemala Once personas Murieron por un deslave Producto de las fuertes Lluvias Ya venimos Los hombres También pueden ser Víctimas de violencia En el hogar Existen mujeres Capaces de Menoscavar su autoestima Y colocarlo Ante la sociedad En un papel Disminuido En su personalidad Y seguridad El respeto La valoración Y el amor De los hijos Hacia el padre También es tarea De la mujer No ocupes El lugar del otro Y trata a los demás Como te gustaría ser tratado Benevisión te recuerda Con violencia No hay paraíso Rompe el silencio Ya Rompe el silencio ya Nelly Ferreira Necesita con carácter Necesita con carácter de urgencia Duotrap En gotas Quienes puedan colaborar Favor comunicarse Por los siguientes Números telefónicos 0414 135 45 71 O 0212 12 986 3379 Las colaboraciones son gratuitas No acepte realizar pago alguno Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela Iniciamos nuestro recorrido internacional en Guatemala 11 personas murieron por un deslave producto de las fuertes lluvias que afectan al país centroamericano El incidente también dejó 5 casas, 2 autobuses y un camión bajo la tierra De acuerdo a un portavoz oficial, las víctimas mortales eran 10 pasajeros Que iban en un microbus y un habitante del lugar Desde mayo pasado ya son 50 mil las personas afectadas por derrumbes en carreteras e inundaciones En Colombia se inició la última etapa de la entrega de armas de las FARC Que terminará el próximo 27 de junio El grupo guerrillero deberá aportar a la misión de la ONU un 40% restante de su armamento En Brasil, la Policía Federal envió al Tribunal Supremo un informe parcial En el que concluye que hay indicios de un posible delito de corrupción cometido por el presidente Michel Temer Las autoridades solicitaron más tiempo para concluir sus investigaciones y presentar más evidencias sobre el caso En Portugal, los equipos de emergencia siguen combatiendo el incendio forestal que ya se ha cobrado la vida de 64 personas El primer ministro Antonio Costa ordenó investigar las causas del fenómeno En Inglaterra, el autor del ataque cerca de una mezquita en Londres sería un británico de 47 años de edad con presuntos problemas mentales Antes de la agresión, habría gritado su intención de matar a todos los musulmanes Rusia acusó a la coalición internacional dirigida por Estados Unidos de ser cómplice de terrorismo tras el derribo de un dron del ejército sirio El nuevo incidente ocurre a solo dos días de la destrucción de una aeronave del país árabe por el mismo bloque Finalizamos en Siria, donde 12 civiles murieron en un ataque aéreo ejecutado por la coalición internacional liderada por Estados Unidos El bombardeo ocurrió en una localidad cercana a la frontera con Irak Momento de hacer una nueva pausa, al regreso nueva colección El señor venezolano conquistó las pasarelas de Europa, los detalles en Estrenos y Estrellas, ya venimos Que no te importe ser juzgada por la sociedad Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada Que nada te obligue a permanecer callada Revélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos Detén al agresor Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso Rompe el silencio ya Noticiero Venevisión te dice Con violencia no hay paraíso Rompe el silencio ya Lauri Morillo, paciente oncológica, necesita con carácter de urgencia adriamicina en ampollas de 50 miligramos Y los medicamentos que ve en pantalla Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al número 0424-503-2395 Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela Hola que tal amigos, soy Caril Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el diseñador Ángel Sánchez Quien conquistó Barcelona con su nueva colección 2018 El venezolano estuvo por primera vez en Europa presentando su trabajo Sánchez definió su propuesta para el 2018 como delicada y ligera Gracias a materiales como los gazares y las organzas Para él la invitación a la semana de la moda para novia Significó un reto por ser uno de los mercados más prestigiosos a nivel mundial El blanco dominó la paleta de color Pero incluyó el rosa pálido y el clásico negro Algunos diseños destacaron por las aplicaciones de pétalos de nácar Pequeños espejos y bordados tridimensionales Cerramos con Caramelos de Cianuro y su nuevo tema El Instante Pasó La agrupación estrenó el pasado viernes un más reciente sencillo incluido en su álbum 8 Que transita por el rock y el pop con toques de jazz, funk y sonidos electrónicos El audiovisual contó con cuatro meses de preproducción y tres días de rodaje en Caracas Fue dirigido por Acier Casalis y editado por El Enano Las ganancias que se generen de sus reproducciones en la plataforma YouTube serán destinadas a una fundación Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos Estrellas por su noticiero Benevisión Gracias Carielis, hacemos una pausa, al regreso llegó el sexto Carlos González la sacó del parque frente a los cascabeles de Arizona, allá venimos Berius Carnatera necesita con urgencia Valprong de 500 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424 242 7429 Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela Iniciamos los deportes con béisbol de las grandes ligas porque este martes Carlos González conectó su sexto cuadrangular del año Además el lanzador Germán Márquez vio acción frente a los cascabeles de Arizona González conectó su cuadrangular en el sexto episodio y sin hombres en base Por su parte Márquez vio acción por espacio de seis episodios en los que permitió cuatro hits, una carrera y ponchó a tres rivales Dejó el partido sin decisión Actualmente se disputa el octavo episodio con victoria parcial de Arizona tres carreras por dos Por su parte Pablo Sandoval regresó a la lista de lesionados luego de que este martes los medias rojas de Boston informaran que el tercer avance criollo sufre una infección en el oído izquierdo Sandoval ya se había perdido 31 juegos al inicio de la temporada por culpa de una lesión en una rodilla y esta vez se perderá al menos 10 días de acción con los patirrojos Nosotros ponemos punto final a esta emisión de Noticiero Benevisión Recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Ustedes deben decir, feliz descanso para todos Ustedes deben decir, feliz descanso para todos